Bien amigos, estamos de regreso con más información, luego de escuchar a nuestros anunciantes, vamos a ver la siguiente nota. Bloquearon la carretera Panamericana por varios minutos. Moradores del asentamiento Villahermosa y Aletaños marcharon por la transitada avenida, exigiendo el reinicio de la vía de evitamiento, cuya paralización obliga a que el tránsito pesado transite por las deterioradas vías de la ciudad. No funciona esta vía de evitamiento tan importante para nuestros piúras. ¿Cuántas muertes hay? Muertes, accidentes. ¿Hace cuánto tiempo lleva? Ya lleva un año. Está ahí la empresa, está todo y no libera los predios. Lo que están exigiendo en todo caso es que se reinicien los trabajos. Que se reinicien, que libere, que inicie la vía de evitamiento y el tren de Villahermosa. Hace un año la obra quedó paralizada por un proceso de expropiación de terrenos. Carlos Arrellano, secretario de organización de CUPAS, también exige se incluya la construcción de un dren a la altura del asentamiento Villahermosa, que en temporada de lluvia queda inundada. El tren de Villahermosa, que es parte del MTC, no inicia el pase nivel de Villahermosa. No culmina. ¿Qué es lo que falta? No libera los predios. Más de un año que iba a liberar los predios y hasta ahorita no libera los predios al 100%. Tiene las, como se llama, de telefónica, de nace, la fibra óptica de telefónica, de nace, de claro y del otro, no lo libera. Están ahí. Ellos preparan un memorial que ese miércoles se entregarán al premier, al ministro de vivienda y al mismo presidente de la república, Pedro Pablo Kochinski. Estamos recorriendo este memorial. El día miércoles va a bajar una comisión de Lima a dejarlo. De lo contrario, haremos un paro regional. Por la no culminación de la vía de evitamiento, no se culmina, está cerrado. Más de un año que los funcionarios del MTC vienen que le engañan a los de Piura. Hemos preparado un memorial, un memorial a enviar a Lima al presidente, premier y ministro de transportes, donde ya ha firmado el alcalde de Piura, alcalde del 26 de octubre, el gobernador. La propuesta es hacer sentir al gobierno central que queremos que culmine la vía de evitamiento. En caso de no tener una respuesta, amenazan con acatar un paro regional.